El que me ha pasado a un día de mi hermano, el que fue para... ...andar en las casas. La costa llega por ahí, ha pasado largo por unos 5 años para allá. Está pasando la fence, porque lo vi de la fence, para allá para... En esa casita que está allí, esa shed, no es de aquí. Sí. O es de aquí. Esta está otra ahí atrás también. La viviente, está bien, bien. La hogar. Estaba aquí, en la mitad de la bunga. Esperamos en el medio del todo de la casa. ¡Violos! ¡El ruego! Un gran río... ¿Dónde están las paredes aquí? Pero aquí es la habitación de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación. ¡Gracias! All dirty Muddy water Muddy water Middy water No, 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 no. Lo grande, lo que testéan, digo, sacamos el temprano de nuevo It looks more like the kitchen than the room No, that's the kitchen This is the... Oh, yeah This is the kitchen Let's look at the back What's that, Nils? This is it Acá están los otros dos, serían otros descuertos ¿Y esa es de la legal? ¿O esa es de la legalidad? Bueno, él No, además que tenía unas 20 casas porque tenía caja, si caja, si caja, de puro, cheque Conejitos Statues Oh, yeah This is the bedroom Dang Mmm This is nice This is a shower? Yeah, it is This is the shower, the bathroom, I mean Toilet 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 No,店 No, appbista No This is the set If you wear the house, you can see a IN通ım caucus It says What's that? How do you think this is? I can't hear it I can't hear it Jesus man You can tell it was abandoned before Let's see the backyard again It's not open Nah, I ain't trying to open it Let's get a view from outside It's got a little patio We can place a gazebo And a little extra spare That's a guest house The guest house Let's see out here It's nice out there A nice view of the woods The woods Yeah, you're talking You're already in the wind You're already in the rain No, it's not the air You're open It's closed You're open It's a wall It's the double talique From the outside Aquí en este cuarto le vine a poner una layer de madera y luego le equilroqueé por acá adentro en este nomás Le trate de cambiar toda la electricidad, todo eso está en proceso todavía, es electricidad así ¿Y le puso el tal o ya está? No, así está Que no se ve bien Así está, no se vea Así anda uno con carros para André ¿Y tiene otra parte de arriba? Sí, por si Este acá me tumbé todo acá otra vez porque sí estaba abierto, es donde viene el cuadro antes Pero también le cambié las líneas y uno de los carros Y acá ando abajo la misma Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido Y esa qué precio ya ¿Qué te buscan? Fue con la gasón Se pese a la gasón Que no se puedeatra ElENTRAL Perce a la gasón Si, se pese a la gasón Adiós c New York Está abierta Está abierta Está abierta Creo que este es... Creo que este es... Pei, ¿cómo es esto? Sí, es un monopad Un monopad Un monopad You can even break it to two rooms, ¿no? You can break it to two rooms Yeah That's ugly The blue The blue wall Let's go out there in the back The blue The blue The blue The blue The blue The blue This one put it to you Yes, the blue The blue The blue The blue The blue The blue Look at a nice view The blue 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 Gracias. Ok. Let's go through here. Is that your water bowl? Let's go through here. Let's go through here. Let's go through here. Let's go through here. Let's go through here.